bien, seguimos con las hojitas en este caso estamos hablando de una hoja compuesta está arrancada de uno de los árboles de los tantos árboles que tenemos en la ciudad pertenece a una especie del género acacia y acá tenemos para observar varias cosas bueno, por empezar hablemos de lo que es la filotaxi fíjense cómo se dispone acá se han caído, es decir, se han roto al arrancarlas pero fíjense cómo se disponen esas hojitas salen dos de cada nudo entonces esta disposición se llama opuesta la que vimos anterior, la de morena y la alterna esta es opuesta acá, bueno, faltan acá se repite otra vez eso acá se vuelve a repetir este, este es un pedazo de raman obviamente hasta donde me dio la altura para cortarla este, en fin bueno, lo interesante de esto qué es lo interesante es que la hoja no es cada una de estas no son estas las hojitas la hoja es todo esto todo esto todo esto que sigue acá todo, 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 todo esto mide más de 30 centímetros esa hoja fíjense cómo, como en la anterior acá, en el punto de inserción acá está el ensanchamiento la vaina con la que se une este, al tallo en ese nudo hay esto que vemos acá esto que está acá es la yema axilar este, a ver, quiero ver si hay alguna otra esa es la que se ve mejor encima entonces yema axilar este, esto todo lo que vemos acá es el limbo todo esto que estoy señalando estoy circundando con la virome es el limbo de la hoja y ese limbo está dividido está dividido está recortado a nivel de las nervaduras secundarias entonces es una hoja pesiolada también donde a nivel de la esta sería la nervadura principal lo que estoy marcando y a nivel de las nervaduras secundarias lo que era la lámina o limbo se recorta fíjense se recorta y tiene como un pequeño cabito como si fuera un pequeño pesiolo entonces tenemos pesiolo y pesiolulo este chiquitito acá se veían mejor acá se ve mejor entonces pesiolo pesiolulo era el que une cada una de estas pequeñas hojitas entre comillas que en realidad se llaman foliolos ahora ya no se llama el limbo el limbo cuando es este recortado cuando es compuesto cada una de estas que están viendo ahí ahí se ve mejor entonces pesiolulo no me llevo bien con la cámara chicos espero que lo vean entonces pesiolulo y foliolo cada uno de estos se recortan a nivel de las nervaduras secundarias entonces esa es una hoja compuesta y además fíjense en que termina termina en forma impar el último folio no es uno solito entonces es una hoja que se dice que es imparipinada porque las nervaduras eran de la clase pinada repasar la teoría entonces es una hoja pinada y es compuesta pinada imparipinada porque termina en un solo foliolo acá se ve nuevamente y bueno acá están rotas me parece no perdón a ver si está bien bueno entonces este como ejemplo de hoja compuesta muy bien buscar entonces este que yo ya les dije el nombre científico es acacia bueno buscar a qué familia pertenece y algún ejemplo de aplicación medicinal de algo o alguna especie del género acacia de paso cada vez que buscamos un nombre científico vamos aprendiendo a reconocer las partes yo no pretendo que se los acuerden pero sí que reconozcan lo que significa cada parte del nombre científico si uno se los da muy bien terminamos este video no pretendo